Disfruta la vida y mira pa'lante La mano se olvida y lo que viene es gigante Disfruta la vida y mira pa'lante La mano se olvida y lo que viene es gigante La vida solo una hay que disfrutar Por eso nunca estaré para celebrar Cada día es una serie nueva que contar Capítulo distinto para cambiar Y aunque parezca difícil Si se puede seguir ese sueño Que tanto tú llevas por ti